y hola que tal amigos youtuberos aquí su amigo nec12 continuando desde el anterior capítulo de defjam estamos aquí pausada la parte esa porque vamos a pelear contra dani trejo no mames en una estación del tren oh shit ahora ve esto es pelea callejera acá no hay reglas acá no hay nada y más que este chistoso piensa que me va a ganar ahora ve, no que me vas a jalar que me vas a jalar ah ya se, ja, vengale, vengale que te doy el bailecito, ven que te doy el bailecito, ven mira 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 callejero que compadre, pa que viniste toma, toma, ahí, toma tu pinche llave su madre con un sonido de relámpago parecía adiós amigo, adiós au ... tremenda patada directa justo cuando pase el tren su madre pobrecito, ni la vio venir veo nuestra tremenda patada que le metí para mandarlo durante el tren pero bien, ¿ah? bien que me salió pucha grande disparada, negro κ小連' no te mueras Estaba mal, lo llevaron a la cárcel a él, le dame ese miedo Dormían ahí Tengo que hacer cosas de la manera correcta, de la manera de Dmobs, tomamos la tierra de Crows por derrotar a sus luchadores Si, eres un maldito en la mitad de la ciudad de Crows, vamos a necesitar ayuda ¡Hey! ¿Qué pasa? No se preocupen por mí ¿Qué vas a hacer ahora, chico? Volviendo por más, ¿eh? O sea, unos golpes esos de acá Tengo cinco mil quinientos puntos, wow Vamos a comprarle uno especial Flatline, a ver Ah, es este Ya, vamos a ponerle este Vamos a ponerle este, porque sinceramente con justicia les vamos a dar estos chistosos Con la flecha de arriba, vamos a buscar, ahí está Flatline Y eso Y eso Y vamos a meterle En la vida, ya está a la mitad En toughness En la velocidad al máximo ahí, de esa barrita En la fuerza en las piernas, en los brazos Ahí está, está igualado Y... vamos a meterle más vida a todo lo que pueda, Liz Nice workout Creo que puedo meterle algo más En velocidad, ahí está Listo, vamos, este es el siguiente que se llama The Terror Dome El Domo del Terror Pelear contra Dang, contra Baxter Y hay un jefe escondido, vamos a ver con Dang entonces Wow, Nectose contra Dang A ver, pinche negro Se me hace que este hace breakdance o algo así, ¿no? Tiene pinta de que hace breakdance Por el gorrito, ¿no? Que usan ¿Qué tal serán sus estilos? No lo sé, me... me imagino que debe ser una continuación así A ver, amigo No, 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 ahhh Ven aquí ¡Oh, contraataque! ¡Oh, bajada! ¡Ah! ¡No mames! ¡Ah! Me para haciendo lo mismo ¡Chucha! ¿Cómo es eso? ¡Wow! ¡No sabía que podía hacer eso! ¡Qué chistoso se lanzó de cara al suelo! ¡Ahí! ¡Para que esté censurado! ¡Para que esté censurado! ¡Para que YouTube no me diga nada! ¡Ailo, el de arriba! ¡Ailo! ¡Wau! ¡Eh! ¡Está unificado por empezar! Uy, no se ha movido Au, no, no mames No, no, ay, ya se recupero Demonios Eso Y justo se termine el sonido Así es Causita, no se que te dije Pero eso soy yo 500 puntos, no me dieron ninguna habilidad Pero si al peleador que se llama Danji Y vamos con el siguiente Tuve bien, pero bien poderosa la batalla Dios, Dios que hermoso Vamos a ver que dice Blaze El siguiente round es en el FFA Tournament Me está ocurriendo ahora mismo en Hans Point Hans Point, punto de caza tal vez Sal de ahí Busca algunas cabezas Luda Chris Ah, mira, Luda Chris me dice Hoy puedes contar conmigo para la pelea Esa de ahí, no se que Vamos a ver cuál es esa pelea Ah, esa de acá Hans Point Bueno, vamos a terminar yo creo The Terror Dawn Antes de ir ahí Vamos con Baxter Este pichinero Se me hace que toca música jazz Más que de rap Next 12 contra Baxter En el domo del terror Qué hermoso, qué hermoso mi personaje ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? No, 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 no Ah, ah Ah, ah, negro Ah, ahora qué Ahora qué Ven aquí Ven aquí Ven aquí Ya, adiós negro No duró nada Un minuto Y a lo mucho Cero un minuto Se me cayó Esto perro Maldita sea Pobrecito Ah, pobrecito Digo No me vas a hacer nada Me dieron Un movimiento Que se llama Old School Beat Estaba tomando Gaseosita Ve cash También necesito Y 500 puntos Nos dieron Muy bien Muy bien Así que vamos Entonces Se me va la voz Se me va la voz Por eso tengo que tomar agua Blaze ¿Qué me dice? The source is holding a big team tournament down in a chop shop We should head down and check that shit out Dice que están haciendo un gran torneo en chop shop No sé qué será eso No puedo pelear Yo no puedo pelear Pero tú deberías ir Sería una buena forma de que no sé que te vean Y el siguiente round Está pasando En el hunt point Ok Vamos a ver entonces Ah, mira Ves acá otro Otro torneo Sin energy Y tenemos el último Que es en terror dawn Contra crazy lex Piernas locas No mames A ver vamos con piernas locas A ver qué tan piernas locas es este Nexto se ve contra crazy lex Piernas locas Piernas locas No mames Cuando se lo dice en español Como que no No queda No, no queda el pinche nombre Pero bueno No te preocupes No te preocupes No te preocupes No te preocupes Yo te voy a hacer esto rápido Yo te vas a estar crazy Estás locos Estás aquí conmigo A ver piernas locas A ver piernas locas A ver piernas locas Mirá A mi me dice En el bailes Chato de ir Con contrataque A ver piernas locas No Ay dios No me defendí ahí ¡Eh! Le hice contraataque, no sé cómo ¡Ah! ¡Au! ¡Ah! Él también me hace los mismos ataques ¡Chau tuyo! ¡Au! No me metas cachetabón, hijo de fruta ¡Ah! ¿Cómo me voy a contrarrestar justo con la pierna? ¡Oh! ¡Ah! ¡Dios! ¡Ah! Hasta que me está sacando la mugre ¡Ah! ¡Ah! ¡Chipierdas locas! ¡Ah! ¡Toma mío! ¡Eso es! ¡Ah! Le hice contraresto ¡No! 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 ¡Uh! ¡Rodillazo en la cara! ¡Ah! ¡Adiós compañero! ¡Toma! ¡Chistoso! ¡Chotíra! ¡Ah! ¡Ah! ¡Lee! ¡Adiós! ¡Ah! 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 Cernas locas, no mames, Crazy Legs, Rocksteady, oye, y el collar, no me di cuenta si estaba usando el collar que me dio el negro, no, no estoy usando, me voy a poner el collar que me dio, porque, para, para vingarlo, para el negro, claro, a ver, vamos a escuchar que es Snowman, Ok, Blaze, que dice, semifinales, vaya, que son semifinales, dos, Eh, como compañero, se está ofreciendo, ok, puede ser, pero no, el Neotrice, A ver, accesorios, eh, ¿cuál es? No me sale la joyería, eh, ¿y dónde se pone la joyería? Ah, joyería, eh, eh, qué idiota, ¿no? Ah, acá está, Dimov, pendiente de Dimov, vamos a usar este, la arme, qué bonito, claro, muy bien, vamos a usar el pendiente de Dimov, y vamos a ver, eh, Con, no sabemos, eh, habilidades y cosas, vamos a aumentarle, yo creo que ya me quedo con las habilidades que tengo, ya no quiero aumentarle, solo voy a aumentarle, no más en los skills, no, en, porque, sinceramente, eso me hace falta, ah, su madre, ese me acabó, uff, me pidió un montón de puntos, bueno, vamos con eso, no más, Y vamos a, a Hans Point, ahora sí, Free For All, de equipo, de equipo, de equipo, ¿quién es mi equipo? Ah, no, es todos contra todos, ok, eh, Neotrice contra, ¿quién es este? Me pines, baby, Insert, baby Chris y Joe Budin, eh, hay algún conocido aquí, si ustedes lo conocen, no, no los conozca ninguno, pero, yo solo conozco A ese de la izquierda, que se llama Neotrice, sí, sí, que ese vídeo si, sí, sí, y que les saca la mierda, el maladito, Tremendo coda. ¿Ey! ¿ allocate me? equipo sin dinero ya pensé vamos ustedes pueden ah no negro negro no 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 mentira negro no ahhhh puta madre ven aqui ven aqui uy uy no 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 oh oh ohhh shit no suelta, ah otra vez au 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 ya se perdió el sonido parece que con el demasiado ruido que produce es como que produce el ruido ahí le va a sacar la mugre el negro este le estábamos sacando la mugre también a mi nomames,NO MAMES FU me hizo de John Cena no mames otra vez ahí está, ya se fue a ver otro vamos a sacar el Caio Green toma, 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 toma parate, parate que feo que no se escuche el sonido de los golpes y todo eso es como que en las peleas de Free For All siempre va a tener ese error más que en las de uno contra uno no, 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 espérense, espérense si, si, mejor, mejor carajo no mames, oh, esto que lo estás pegando con el palo es el negro de abajo de la derecha, por si acaso, es la vida ya se murió ahí Chao listo espé, espé el rival estaba en la derecha ¡Uy se nos fue el negro! ¡Uy se nos fue el negro! ¡No, no, no! ¡Oh! ¡Está madre! ¡Oh shit! ¡Oh! ¡Termin la patada! ¡No, no, no, no! ¿Qué es eso? ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡No mames! ¡No! ¡Ay! ¿Dónde me lanza puso? ¡Adiós negro de mierda! ¡Listo! ¡Pobrecito! ¡Ay! Le corté a mi... a mi personaje lo que iba a decir 2.094 puntos 2.500... No, digo 2.094 dólares y 1.500 puntos Al revés estoy diciendo Y bueno, bueno, bueno Ya estamos muy cerca creo, para terminar Vamos a ver si hacemos tal vez una pelita más Vamos a ver Vamos a escuchar A ver qué dice Blaze Buen trabajo la última noche Ahora estás en las semifinales Ten cuidado Ajá, 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 ajá Ok, ok A ver, vamos a ver ¿Cuál es esta que me está diciendo de semifinal? ¿Foundation otra vez? Y... Chop Shop Ah, aquí es Team Tournament Ajá Este lo vamos a dejar para el siguiente capítulo Porque se me hace que va a ser más difícil Este es un Free For All también Y este es... Ah, este ya es por partes Ok, podemos hacer una de estas más Yo creo Pero... Pero mejor lo vamos a dejar para el siguiente capítulo Lo que voy a hacer creo mejor Sería, sería mejor Ponerle más puntaje, ¿no? Más cositas al personaje Hey, ¿cómo se va? Capaz podemos ponerle... Vamos a ponerle más... No, vamos a ponerle más... Skills... En Toughness... Para aguantar más... En velocidad un puntito más... Y todo lo que se pueda ir... Listo... Y bueno, nada más Hasta aquí yo lo voy a dejar entonces... Espero que les haya gustado esta parte de Death Jam Ya saben, si desean más Comenten, denle like Compartan el video Suscríbanse Y nos vemos en un próximo video, amigos Chao, chao Que está... Que está muy muy probada Muy probada No sé en cuánto porcentaje del juego viene Pero... No sé cuánto faltará tampoco Nos vemos Chao